hola muy buenos días amigos suscriptores como han amanecido pues contarles que aquí vamos junto a minor la así y rambito pues qué también va a ir con nosotros pero ahorita no ha salido todavía este contarles de que vamos a una aventura vamos a ver pues que podemos mostrarles hoy este día y al no ver más porque mostrarles pues espero que vamos a tratar la manera de rebuscarlos con unas pollitas de piñal para que amigos para hacer un arrocito unas papitas unos pedacitos de zanahoria porque un arrocito preparado así es súper rico amigos así es que esperando pues se quieren hasta el final de este vídeo y mostrándoles acá miren como amanecido de bonito el día día jueves 6 de de junio creo es una bendición poder amanecer con salud para poder mandar estos bonitos vídeos ahora acá hemos encontrado una hornilla amigos que como hoy pues ya el río permanece siempre con muchísima agua acá vienen los amigos miren a comer hacer sus los alimentos y en nuestra ocasión pues quizás han freído chimbolitas con huevito miren porque están las cáscaras y eso es lo bueno acá en el salvador amigo acá en el campo que si usted tiene un huevito en el nido de la gallina y se ve en el río agarramos chimbolitas pues ya prepara un desayuno riquísimo por acá andamos prometí a los amigos pues mostrarles una colmena hoy este día y a eso vamos amigos a ver si se puede ver porque está bastante de mañana ahorita y por ahí está la colmena miren amigos suscriptores por ahí está la colmena vamos a ver si los acercamos un poco ahí está miren está bien quedita porque como llovió anoche están con frío las abejitas miren esa colmena es buenísima para la miel ella pues todos los años en el verano pues que se saca tiene bastante miel y por allá sirva el rambito amigos que por allá viene miren rambito a ver de dónde viene contaba rambito que había dejado el teléfono en torola ayer y supuestamente pues mañana iba a traerlo porque hoy no vamos a ir hasta allá miren hoy vamos a ir por acá cerca y vean amigos cuántos chimbolos miren no sé si se va a ver porque está bien oscura el agua todavía porque está de mañana miren amigos barbaridad de chimbolos miren el rambito lo viene alrededor como que fueran gallenas vean que son gallenas Rambo voy a arreglar la gallina halló el reloj Rambo lo halló le contaba yo a los amigos que había dejado perdido el reloj ayer en torola jueva en torola y de alegre porque lo encontró habían arreglado las chimbolas para arriba es lo bueno rambito andar alegre siempre bueno amigos vamos a seguir adelante estamos esperando aquí a a mister a mister Rambo ahí está Rambo con los chocos van desde hoy Rambo manejemos con los chocos de la lluvia de la tormenta se mojó va no no va no 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 lo mojamos si si que bueno bueno pues le digo yo a los amigos Rambo que vamos a una aventura queríamos mostrarle la colmena que está aquí bien con todo bueno que y de eso le iba a platicar está bueno de la colmena no pues está pero con todo esta colmena Rambo esta colmena la vamos a caer este otro año si Dios lo permite y esta colmena es de miel bastante es que es grande es que es grande es grande la colmena miren amigos ya se la mostré una vez pero que es colmena no es que se hizo hoy va es que yo va que ha aumentado como que ha aumentado de abejas va si miren o sea lo que llueve se moja va imaginas amigos chulada de colmena no pues como les cuento yo a los amigos que vamos a ver que podemos mostrarles Rambo porque a disfrutar pues nosotros y disfrutan ellos cuando ya les llegan los videos a sus hogares allá la usa si así es no pues por eso claro que así que si gracias de que aquí andamos aquí andamos aquí andamos bonita camisa Rambo bonito color de la camisa bien bonito ahí está pues está estrenando bonito bonito saludito ahí para el amigo que me regaló esta camisa vaya ahí está el saludito de Colorado de Colorado así es bueno el amigo se llama Ernesto Ernesto pero el apellido no lo sé pero Ernesto Escobar no no sé como no sé pero bueno en algún comentario que los haga que los cuente si es Ernesto Escobar ajá si si y nosotros pues con gusto lo estaremos saludando como Ernesto pero necesitamos el apellido va si si necesitamos el apellido para saludarlo por todo correctamente como se llame bueno entonces vamos a seguir adelante saludito ahí para Juancito y para la hija de la niña de él vaya ahí está el saludito ah de los que andaban allá también yo voy a hacer así Rambito yo voy a ponerles un saludito en este video a todos los que andaban allá de visita acá que andan de vacaciones Ernesto y toda su familia que andaba ahí familia que Diosito me los bendiga en sus vacaciones acá en El Salvador y cuando ya salgan de regreso si así es saludito ahí para la esposa de Ernesto ahí estamos ahí está el saludito de Rambito y vamos a seguir adelante Rambito estoy viendo que está bonita para estar jugando como niño si Jompe está bien bonito va para poner un cuso ahí va ah si para poner un cuso una nasa una nasita si si va bien cargado de comida Rambo ah si Jompe vamos vamos llevamos comida llevamos sodita y agüita y agüita ay contarles a los amigos ya de un solo de que hoy no vamos a cocinar en el en el campo a donde vamos a andar porque está mojado todo si porque hoy no se puede encender el fuego porque como como todo está bien bien mojado está la leña si no 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 se puede entonces démosle vamos a vamos vamos a ver si hallamos un piñico vamos a ver si hallamos alguna polla si Jompe cuidado hay taleso yo ahí me deslizé yo ahí en lo que me bajé si pero el peligro es que como con esta laja está talesa si cabal ha amanecido bastante fresco Hernambo porque como desde las 3 de la tarde que comenzó a llover ayer acá en la Junculla pero calmado la lluvia va este por eso ha amanecido bastante fresco amigos suscriptores ha amanecido poco fresco porque si llovió bastante suave pero bastante tiempo si Jompe se puso bueno una tormenta normal solo una un chubasco como decían antes ajá acá vale y hay una canción del chubasco va si hay una canción del chubasco así se llama la canción si bonita canción bueno vamos a ver si hallamos unas pollitas vamos a ver aquí arriba aquí no aguantar hambre vamos Ramón al comer pollas de piñal con huevo ahí son ricas con huevito va buenísimas son las pollitas son buenas con un huevito bien picadito más ahí con un curtido con un chilito es que le va a sudar la gota y lo bueno amigos de que usted acá pues se divierte tanto usted pues con tanto nosotros lo divertimos acá pues haciendo todos estos movimientos y se divierten ustedes por allá pues esperando les gusta el video pues y como siempre saludándoles a cada uno de ustedes de parte de Yamilek en familia y rambito hay un saludito para para los los amigos del país de México México ajá México allí para Elmer Mejilla ahí está el saludo saludito para para Elmer Mejilla ahí está el saludo pues de bueno y toda la gente del país del país de México es grande ese país es grande por eso es bueno ver rambito tirar el saludo saludito para la gente de Honduras ahí está allí un saludo para José se me olvida el nombre pero se me olvida el nombre pero bueno que no el apellido que se acuerda se le olvida sí el apellido no ando el teléfono porque como allí lo ando y es que no lo ando hoy lo dejé cargando pobre mujeres hoy por eso es que voy pensando que esas hipotas van a estar preocupadas porque no cada rato van a corrucar me van a estar llamando y no van a y yo como no le voy a poder contestar y por eso que no se tardaba porque ya se animaba porque yo le digo le conté a los amigos que estaba esperando que usted iba a salir se animaba a dejarlo pero y que hacía contraerlo sabe que no es usted me hubiera dicho lleve la batería no andes que a mi se me fue por alto así que se me olvidó pues porque imagina pero la lástima está en las muchachas más que ella conchona que vive allá por ah si si yo en vez por allá ponía bien capaces de la tierra ah si si en Durango ya la hipota está bonita está chula ahí estaba saluditos para la gente de municipios de San Gerardo San Gerardo hay de plano bueno que hay saludos para todo el país de El Salvador también a donde quiera que los vean donde quiera que los ven saluditos de parte de Rambito Rambito y contarle algo Rambito de que de que en San Gerardo hay unos suscriptores que me convencen que son fieles al canal donde quiera usted ha visto va igualmente en ciudad barrio Rambito aquella vez que veníamos cuando fuimos al cierre de campañas de cuerda si ajá de repente le dijeron dos amigos Rambito se acuerda si allí por el banco de fomento así es de que saludos a esta ciudad barrio allí para el comedor donde los echamos siempre el pollito saluditos para donde siempre vamos a disfrutar la rica comida donde la muchacha galana le digo yo muchacha galana le digo yo pero vaya tengo mi novio no pues eso se respeta pues está bueno no pues uno lo hace de apreciar así un aprecio a la persona que lo trata así finalmente eso lo hace uno para como quien dice para que se diviertan si cabal ajá y se sientan bien halagadas porque no es cualquiera que le dice uno muchacho galán si no si claro que galán que todos lo dijeran así no a dormir me hará yo no vi yo por eso anoche no puedo dormir porque pensando en ella en la hipota en la hipota bueno vamos a aquí aquí tenemos ya el primer video completo amigos esperando les guste lo compartan y ahorita pues vamos a ver de que se trata vamos a ver que más podemos hacer por ustedes así es de que tenemos todo el día porque esa madera de comida nos los alcanza para todo el día Rambo así es que bendiciones los vamos a despedir bendiciones entonces y saluditos para donde quiera que se encuentre donde los van a ver por medio de este video de Yamilén familia Yamilén familia y Rambito la orden bendiciones hasta el próximo video ahí estamos Diosito los bendiga y esa linda gente de Puerto Rico y más países